Es época de fiestas, es época de regalos, razón por la cual, pues sí, tendemos a gastar más de lo que ganamos, con la esperanza de que el aguinaldo, pues, va a, en alguna medida, amortiguar el impacto en nuestro bolsillo. Sin embargo, usted debe tener muy en cuenta que ese dinero debe ser bien cuidado para que no lo lamentemos después. Año, y con ellas, el famoso y ansiado aguinaldo, pero ¿qué tan informada está la población sobre este derecho? Yo no sé ni cuánto vas a dar. Aunque otros están debidamente enterados, como el caso de don Walter. Sí, son 21 días que me correspondan a mí. ¿Está enterado sobre el tema? Sí, sí, sí. En lo que todos coinciden es en qué lo invertirán. ¿Ya tiene planeado en qué se lo va a gastar ese dinero? ¿En qué lo va a invertir? Ahorrarlo cuando me vaya ya, para obtener algo y no morirme de hambre después. ¿Y ya pensó en qué lo va a invertir? Sí, en casa. En la familia, obviamente, pues, ahí estamos. Bueno, pues, lo principal es quizá guardarlo y para comprar quizá los útiles y los uniformes de los hijos, ¿verdad? Y utilizarlos en cosas que realmente valga la pena, no malgastarlos. Y es que ese debería ser el objetivo de todos, cuidar muy bien el dinero para luego no lamentar algún gasto innecesario. Precisamente con este fin, conversamos con un experto en finanzas. El tema del aguinaldo es sumamente importante saber manejarlo dependiendo de la situación que cada uno de nosotros esté viviendo, ¿verdad? O sea, el tema del aguinaldo creo que no podemos generalizarlo a que hay que hacer algo específico con él. A pesar que esta bonificación representa un alivio para las familias salvadoreñas, para este especialista hay datos que invitan a la prudencia. Nosotros tenemos estadísticas de que uno de cada 10 salvadoreños es solvente. Entonces, si usted es uno de cada 10 salvadoreños, solvente, en donde todos los meses gasta menos de lo que gana, y le está sobrando dinero todos los meses y el aguinaldo le sobra completo, y usted quiere en diciembre irse de viaje, tener una buena cena, dar regalos a su familia, a sus hijos, porque han sido buenos hijos y se han portado bien, etc., creo que si usted es uno de cada 10 salvadoreños que esté en esa posición, entonces puede hacer todo ese tipo de cosas. Otra recomendación es saber exactamente cuánto dinero recibirá, así que tome en cuenta estos datos. El Código de Trabajo establece que si tiene un año de laborar en la misma empresa y menos de tres, le corresponde el total de 15 días de salario. Si ha laborado más de tres años y menos de 10, son 19 días de trabajo. Y si tiene más de 10 años, el pago será el equivalente a 21 días. Ese es el máximo. De igual forma, es importante saber que si tiene menos de un año de trabajo, se le debe pagar el monto proporcional a los días que ha laborado. Otra información importante que debe conocer es que por ley, las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo, y se debe tomar en cuenta que este pago no es un regalo o una opción, sino que es una obligación legal que los patronos tienen con sus trabajadores. Con imágenes de Elvis Martínez, Jessica Cermeño, Noticias Cuatro Visión.